Tampo a la noche, puto pan de rocha, tus pelos a bache, la conmigo en el salle Es el aso, mis salles saliendo del callejón Desfilamos de Augusto, menos el colmatón Con la tanga Gucci en una cola remontón Me llevo todo el mall, montando un camión Con el rojo con el rosa Vestida de blanco, me visto de novio pero no sé qué pasa De tenis valentino Biscotcho de machino, gargantilla de zafiro Con diamantes solmarinos Y se llevo la ropa, venga pa' que soy la más real Bitch, me creo de verdad Me doy un flow de paca, me veo original Es la marca más cara que tú no vas a poder capear Junta por las noches, puto pan de rocha, tus pelos a bache, la conmigo en el salle Junta por las noches, puto pan de rocha, tus pelos a bache, la conmigo en el salle Con el román, con el román Con la ley, con el román Baila, baila, baila Pasamos a ver con la Versace Fuera, el bajo mundo, fuera Que no se le déурete k endelar, la conmigo en el nombre Era mi canal, tancaba yo Yo te quiero ver con la consola Soy mi amiga en la hora